Vamos a la palabra Salmo 34 verso 15, Salmo 34 verso 15 Voy a leer tres citas, también primera vez de Salonicense 5 Del 16 al 18 y terminaré con Santiago 5, 16 Van a estar en las pantallas para su beneficio Así que Salmo 34 verso 15 dice así Los ojos del Señor están sobre los justos Y sus oídos atentos a su clamor Dile a tu hermano Dios nos escucha Primera vez de Salonicense 5, 16 al 18 dice así Estar siempre gozosos Déjame ver las sonrisas, no las veo Sonrisas colgate, donde están Estar siempre gozosos y orar sin cesar Da gracias en todo Usted dirá pero porque pastor Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús que estemos gozosos Que demos gracia por todo y no dejemos de orar Santiago 5, 16 dice Por tanto confesaos vuestros pecados unos a otros Y orad unos por otros para que seáis sanados La oración eficaz del justo puede lograr mucho Cuanto le da un aplauso al Señor por eso Estas escrituras nos dejan claro Que número uno Dios escucha nuestras oraciones Que número dos nos invita o nos exhorta a orar sin cesar Porque es la voluntad de Dios También nos exhorta a que oremos los unos por los otros Porque la oración eficaz de los justos puede lograr mucho ¿Cuántos lo creen en este día? Obviamente usted estará preguntando que tras estas citas hay un común denominador Estamos hablando de la oración ¿Cómo oras? ¿Cómo oras? Cuando oras es como una negociación Algunos como Dios si tú haces esto yo hago esto ¿Cuántos han hecho una oración así? No se van a atrever a levantar la mano Yo la he hecho Yo la he hecho Es la oración pregunta una ocurrencia tardía Algo que simplemente hacemos cuando nos conviene O cuando estamos en problemas Definitivamente cuando hay una prueba Una dificultad Un problema Es cuando más rápido acudimos a hablar con Dios Bueno algunos Es la oración La oración está logrando que Dios me dé lo que quiero Es posible que haya habido ocasiones en las que decimos A alguien Oraré por ti Voy a orar por ti Yo sé que lo hacemos mucho en Facebook Vemos a alguien Oren por mí Orando por ti Pregunto ¿Oraste por la persona? Oraré por ti Y no significa que realmente vaya a suceder algo Simplemente es lindo decirlo Y nos olvidamos de cumplirlo Luego más tarde Pero que pasaría hermanos Que pasa Si la oración es mucho más importante De lo que creemos Y lo que sabemos Hoy comenzamos una nueva serie Dígale a su hermano Nueva serie Es una nueva serie Que exploraremos Como el ajetreo Como la culpa Como Oral Como oral Y la lucha Contra la duda Se convierten en las barreras En contra de la oración Al comprender Lo que dice la Biblia Sobre la oración Podremos Nosotros aprender De la prioridad De la oración Y del amor De Dios Y podremos seguir Confiando En Dios Cuando la oración Parece Parece que no está funcionando Parece que Que es yo Llevo tiempo Orando por esto Y no veo El resultado Porque hoy comenzamos Una nueva serie Con el tema Como quiera Ora Dale un aplauso Al Señor Jesús Nos enseña A orar Y en las próximas Semanas Estaremos Predicando Estudiando La oración Modelo Que nos dejó Jesús También la oración Es simplemente Hablar con Dios También Es hacer Tiempo Y espacio Para dejar Que Dios Nos hable A nosotros Dios está Interesado En que nosotros Vengamos Ante Él En oración Pero también Está interesado En que tengamos Tiempo de reflexión Y permitamos Que también Él nos Hable Y así Nos pueda Dirigir Y nos pueda Corregir La oración Es una conversación Continua De ida Y vuelta Con Dios Surge de la Revelación De la intimidad Que se desarrolla En un lugar Secreto Y sin Distracciones Pero también Incluye Orar Sin cesar Durante El día En cualquier Lugar Yo me recuerdo Cuando trabajaba En Austin Las mejores Oraciones Las hice En el carro En esa hora Para ir a trabajar ¿Cuánta falta Me hace Esa hora Bueno no No necesariamente Porque ese tráfico Estaba terrible Pero Había un momento De intimidad Había un momento De a solas Con el Señor Había un momento Que no habían Distracciones No había ninguna Distracción Usted se ha puesto Se ha dado de cuenta Cuando empieza a orar Comienzan las distracciones ¿Cuánto le ha pasado? Mire hermano A veces yo me Pongo a orar Y de momento Pega el teléfono Dling 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 Los textos O las llamadas Algo siempre sucede O Ginny De allá ¡Carlo! Y yo Ok El estado ocupado Puede hacer Que nos olvidemos De orar Pero Dios Quiere que hagamos De la oración La prioridad Antes de la acción Hacemos mucha acción Y a veces Hacemos poca oración Yo estoy predicándome A mí mismo Hoy Así que Ahorita voy a arrepentirme En el altar La oración Es La primeramente Lo que la oración Es es comunicación Dígale a su hermano Es comunicación Más allá De simplemente Pedirle a Dios Cosas Nuestra meta En la vida cristiana Es conocer Y ser conocidos Por Dios Como en cualquier Otra relación Nos comunicamos Hablamos Escuchamos La relación Con Dios Se cultiva A través De la oración No podemos Crecer En la relación Con Dios Si no tenemos Tiempo de oración Con Dios Si no hablamos Con Él Si el hablar Con Dios No es nuestra Prioridad No podemos Decir Que Dios Es nuestra prioridad No concuerdan Las dos ideas No podemos La oración También Es un medio Para pedirle A Dios Deseos Y necesidades Pero no es como Pedirle Un deseo Como a un genio O venir Con una lista Después yo la recojo Con una lista De todo lo que yo quisiera Que tú hicieras Por mí Señor Yo necesito Que tú hagas Esto Dame esto Cúmpleme esto Yo necesito Que me añadas Esto Yo necesito Que tú bendigas Este hombre Yo necesito Como una lista Me viene a la mente Cuando éramos niños Quizás le hacíamos Una lista Santa Claus O cuando era Escríbele una carta A Santa Claus De todo lo que tú quieres Hoy en día Nuestros nietos Ya comenzaron Estamos ya en octubre Septiembre Ya están pidiendo Para navidades Y me doy de cuenta Que cada año Las listas Son como más intensas Yo necesito Que tú me compres Esto Güelo Si me puedes traer Esto Si me das Aquello Si lo Y nos reímos Pero a veces Tratamos a Dios De la misma manera Pero no es Como pedirle A un genio A veces Evitamos Escuchar a Dios Porque sabemos Que si por ejemplo Oramos una oración De intercesión Por alguien Que tiene necesidad Dios puede Impulsarnos A hacer algo Por la necesidad De esa persona Señor Súplele a fulano Y Dios te dice Muévete y súplele Oramos una oración De intercesión Dios puede Impulsarnos A hacer algo Por la persona Puede constarnos Puede que eso Nos cueste tiempo Esfuerzo Dinero Podemos orar Con valentía Oraciones de confesión Pero si no Nos detenemos Antes De escuchar Podríamos Perdernos Las instrucciones De Dios Sobre cómo evitar Que ese pecado Nuevamente En tu vida En el futuro Señor Tengo una lucha Con esto Y Dios dice Sigue orando Pero te Y de momento Viene Necesito que hagas esto Que entregues esto Que confieses esto Entonces pero Nos privamos De esa parte De la comunicación Porque más estamos Que nos confrontes a todos Y que podamos No puede pasar Colosenses capítulo 4 Verso 2 Dice así Perseverad en la oración Velando en ella Con acción Mañanas Después de despertarnos Antes de una gran prueba Oramos Cuando necesitamos Fuerzas extra Oramos Y al final del día Oramos Antes de comer Oramos Y muchos de nosotros Y muchos de nosotros Luchamos Y muchos de nosotros Y a menudo Nos sentimos culpables Por lo poco Que oramos Cuando finalmente Hacemos tiempo Para orar A menudo Ni sabemos Que decir ¿Te le ha pasado? A mí me ha pasado Decido oral Y de momento No sé que decir No sé por qué pedir Y en esta serie Nosotros vamos a predicar Sobre el modelo De la oración También los diferentes Tipos de oración Y también Los estorbos A la oración Pero esos son En los mensajes Que vienen por ahí ¿Cuánto dan gloria A Dios por eso? Ahora La mejor manera De aprender a orar No es leyendo un libro Sobre la oración O escuchando una enseñanza Ni aún esta prédica Sobre la oración La mejor manera De aprender a orar Es orar Es comenzar Es iniciar Ese diálogo Esa conversación Con Dios Con Dios Porque orar Puede hacer La diferencia En tu vida Orar puede hacer La diferencia En tu familia Orar puede hacer La diferencia En tu iglesia Orar puede hacer La diferencia En esta sociedad La oral puede hacer La diferencia En esta nación En este mundo Hay que orar Hay que orar Escuché un poema Un escritor desconocido El poema se llama La diferencia Y dice así Me levanté una mañana Y me apresuré A entrar En el día Tenía mucho Que lograr Que no tuve tiempo De orar A medida A medida que avanzaba El día Cada tarea Era más pesada Le dije Señor Porque no me ayudas Él dijo Hijo No me pediste Hora tras hora El día El día transcurría Gris Y sombrio Le dije Señor Jesús ¿Dónde estás? Él dijo Hijo No me buscastes Finalmente Traté de venir Ante la presencia De Dios Usé todas Mis llaves En la Cerradura Le dije Señor ¿Por qué no me Dejas entrar? Él dijo Hijo No tocastes Así que Me levanté Esta mañana Y me detuve Antes de entrar En el día Porque tenía Mucho Que lograr Que tenía Que tomarme Un tiempo Para orar ¿Cuánto le da Un aplauso Al Señor? Si somos honestos Creo que ese poema Aplica a todos Me incluyo Nos identificamos Mi amigo Pastor Rick Peña Dijo una vez ¿Puedes permitir Que tu día Ordene tu oración? O permitir Que tu oración Ordene tu día Voy a repetir eso Puedes permitir Que tu día Ordene Tu oración O permitir Que tu oración Ordene Tu día Mateo 7 Verso 8 Dice Porque todo El que pide Recibe Y el que busca Haya Y el que llama Se le abrirá Nos preguntamos ¿Dónde está Dios? Y Dios dice La cuestión No es de dónde Estoy yo La respuesta Es La pregunta Es ¿Dónde estás tú? No es dónde está Dios ¿Dónde estoy yo? Debemos saber Cómo acercarnos A Dios Y aprender El tipo De oraciones A las que Él Responde Debemos orar Como oró Jesús Fue Jesús El que dijo En Marcos 11 24 Pero os digo Que todas las cosas Por las que oráis Y pidáis Creer Que ya las Habéis recibido Y os serán Concedidas Dale un aplauso A Cristo Aquí Jesús Nos está enseñando Que la respuesta Es tan segura Que se nos instruye A creer Que ya Sucedió Ya no estoy orando Por lo que quiero Que suceda Estoy orando Por lo que yo entiendo Ya sucedió Eso se llama fe Es fe La certeza De las cosas Que espero La convicción De las cosas Que no veo Eso es fe Ahora la verdadera oración Construye intimidad Con Dios Diga intimidad La verdadera oración Trae honor A su naturaleza Y a su carácter La verdadera oración Causa respeto Por su integridad Porque Dios Es íntegro La verdadera oración Permite creer En su palabra La verdadera oración Produce confianza En su amor La verdadera oración Afirma Sus propósitos No mis propósitos Sus propósitos Y la verdadera oración Se apropia De sus promesas Él lo dijo Él lo cumple Yo lo creo Yo lo recibo Dale un aplauso A Cristo ¿Qué es oración? Obviamente Ya hemos definido Bastante Pero Vamos a empujar Más adentro Vamos a seguir Hacia adelante ¿Qué es oración? Orar es ponerse De acuerdo Para que se haga La voluntad De Dios Orar es pedir Por el cumplimiento De la voluntad De Dios Wow Yo creía que orar Simplemente era Traerle una lista A Dios De todo lo que yo Quiero que Él haga Eso es orar Y esa es la oración Que a veces Practicamos Señor Aquí estoy Ante tu presencia Te doy gracias Te amo Señor Necesito que hagas esto Que hagas esto Que me des esto Que cumplas esto Que suplas esto Esto Y lo otro Tú sabes que el carro Está dañando Dame un carro nuevo Tú sabes que el vecino Compró una casa Dame una mejor Tú sabes Pero eso no es orar Orar es Ponerse de acuerdo Con la voluntad De Dios Y para ponerme De acuerdo Con la voluntad De Dios Yo necesito saber Cuál es la voluntad De Dios Porque si no es Simplemente pedir Pero cuando yo sé Su voluntad Yo sé qué pedir Sé cómo pedir Orar es pedir Por el cumplimiento De la voluntad De Dios La oración Es el hombre Ejercitando La autoridad Legal Que Dios Le ha otorgado Ustedes van a estar Aprendiendo unas cosas Esto ya es mensaje Enseñanza Pero orar Es el hombre Ejercitando La autoridad Legal Que Dios Le ha otorgado Aquí en la tierra Para invocar La influencia Del cielo Sobre el mundo En otras palabras La oración La oración Es una licencia Terrenal Para interferencia Celestial Porque Dios Le ha dado Al hombre La legalidad Sobre la tierra Los creó Para que Gobernaran Se señorearan Sobre la tierra El dominio Del hombre Es la tierra Y Dios dice Para yo tener Influencia Sobre las cosas En la tierra Necesito Que el hombre Entienda Su lugar No suceden Cosas Porque no oramos Esperamos Sin creer Sin pedir Sin entender Cuál es su voluntad La oración Es estar De acuerdo Con los planes Y propósitos De Dios En fe Sabiendo Que el Los preparó Por gracia Creyendo Plenamente Que el Hará realidad Lo que planeó Y prometió ¿Cuántos lo creen? Pero yo me pongo De acuerdo Como dijo El predicador John Wesley Dios no hace Nada más Que responder A oraciones Eso está Un poco Fuerte Dios no hace Nada más Que responder A la oración Las escrituras Dan A la humanidad La autoridad La prerrogativa Para determinar Lo que sucede En la tierra De hecho Un estudio Bíblico Cuidadoso De los tratos De Dios Con la humanidad Y la tierra Revelará Revela Que él no hizo Nada en la tierra Sin la cooperación De una persona Cada acción Realizada Por Dios En el ámbito Terrenal Requirió La participación De un ser humano Para rescatar A la humanidad En el diluvio Necesitó a Noé Para la creación De una nación Necesitó a Abraham Para liderar A esa nación De Israel Necesitó un Moisés Para sacar A Israel Del cautiverio En Babilonia Necesitó un Daniel Para derrotar A Jericó Y tomar posesión De la tierra Prometida Necesitó a Josué Para perseveración De los hebreos Necesitó A la reina Estel Para la salvación De la humanidad Necesitó Hacerse hombre Porque no podía Violar Sus principios Desde Génesis Hasta Apocalipsis Dios siempre Encontró Un ser humano Que le ayudará A cumplir Sus propósitos Entonces Él viene a ti Ahora y a mí Y nos pregunta En efecto ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? ¿Me ayudarás A cumplir Mis propósitos Para tu vida Y para esta tierra? Dios le dice A Revive ¿Me ayudarán A cumplir Mis propósitos Con esta congregación? ¿Me ayudarán A cumplir Mis propósitos Con esta ciudad? ¿Me ayudarán A cumplir Mis propósitos? Dios tiene Un plan Necesita Que nosotros Oremos Y nos pongamos En acuerdo Con sus propósitos Los invito A descubrir Su poder Su autoridad Y derechos En la tierra Y a posicionarse Para convertirse En un canal De fe Para la influencia Celestial En los asuntos De la tierra El cielo El cielo Depende de ti Y la tierra Te necesita Sin ti El cielo No lo hará Y sin el cielo La tierra No podrá Me alegro Que estés Escuchando Nuestro podcast Creemos Que será De gran bendición Para tu vida Nuestro deseo Es impactar Más almas Con el evangelio De Cristo Si deseas Unirte A esta misión Y contribuir El día de hoy Puedes hacerlo Visitando Nuestra página De web www.revivekilin.com O envía Un mensaje De texto Con la palabra GIF Al 844-462-9071 Continuamos Con el mensaje Ahora vemos Que nuestra oración Es algo más importante De lo que nosotros Pensábamos Ahora vemos Que nuestra oración Es algo más significativo Que simplemente Una lista De necesidades Y peticiones Que tenemos Que Dios nos supla A nosotros En lo personal Hay algo más grande Hay algo más grande Segunda de crónica 714 Porque usted dirá Pastor dame biblia Te voy a dar biblia Segunda de crónica 714 Si se humillare Mi pueblo Sobre el cual Es invocado Mi nombre Y oraren Y busquen Mi rostro Y se vuelvan De sus malos caminos Entonces Diga entonces O sea que no lo hago Si esto no pasa Entonces Yo iré Desde los cielos Perdonaré Su pecado Y sanaré Su tierra Dios está esperando Que alguien se levante A orar O donde están Los que oran Donde están Los que oran Ezequiel 2230 Dice Busqué entre ellos Alguno que levantara Un muro Y se pusiera en pie En la brecha Delante de mí A favor De la tierra Para que yo No la destruyese Pero no lo hallé Mateo 16 Y 19 Dice Yo te daré Las llaves Del reino De los cielos Y lo que Ates en la tierra Será atado En los cielos Y lo que Desates en la tierra Será desatado En los cielos Dale un aplauso A Cristo O sea que la oración Tiene el poder De transformar vidas Cambiar circunstancias Dar paz Y perseverancia En medio De las pruebas Alterar el curso De las naciones Y ganar Al mundo Para Cristo Oh gloria a Jesús Cuando oramos Representamos Los intereses De Dios En la tierra Hermano Esto me está Dañando la mente Porque ya no quiero Orar más Por dame Señor Esto Dame aquello Señor Que tú quieres Que yo pida Porque tú quieres Que yo haga guerra En el día de hoy Porque debo De interceder Cambia mi manera De orar Porque buscar Primeramente El reino De Dios Y sus justicias Esas otras cosas Dios las sabe Te las va a dar Pero estás peleando Por el reino Primero Y Dios dice Por cuanto oras Por el reino Primero Por cuanto oras Por las necesidades De otros Primero Yo me encargo Por ti Lo que tú hagas Por otro Dios siempre Lo va a hacer Por ti Cuando oramos Representamos Los intereses De Dios En la tierra Y esa Representación Requiere Relación Yo creo que el problema No es La oración Yo creo que el problema Es la relación Yo creo que el problema Es como oramos Yo creo que el problema Es la falta de intimidad Que no le buscamos a él Que no es prioridad Oración significa Unión con Dios Unión con Dios Unidad en propósito Pensamiento Dios hace que sucedan Cosas en la tierra Cuando los hombres Y las mujeres Se ponen De acuerdo Con su Voluntad Juan 15 7 Dice Si permanecen Si permanecéis En mí Y mis palabras Permanecen En vosotros Pedid lo que queráis Y os será hecho Eso habla de relación No vengo a pedir Sin permitir Que sus palabras Estén en mí Porque si su palabra Está en mí Entonces sé que pedir Conforme a esa palabra Entonces vamos Más allá Si usted no estudia La Biblia No lee la Biblia No le interesa Leer la Biblia Puede leer No es que tiene No tiene la facultad De leer Es que tiene Usted sabe leer Pero no lee ¿Cómo vas a orar Conforme su voluntad Si tú no sabes Lo que Él dice En su palabra? Primera de Juan 5 14 dice Y esta es la confianza Que tenemos Delante de Él Que si pedimos Cualquier cosa Conforme a su voluntad Él nos oye Entonces entiendo Que en la oración El secreto es Descubrir Cuál es La voluntad De Dios Ese es el secreto Ese es el secreto La voluntad De Dios Debe ser La columna Vertebral De mi oración La voluntad De Dios Debe ser El corazón De mi intercesión La voluntad De Dios Debe ser La fuente De tu confianza En la súplica La voluntad De Dios Debe ser La fuerza De tus oraciones Fervientes Y eficaces Hay que saber Su voluntad Cuando tú sabes La voluntad Nunca dices Un reflán Como este Si Dios Quiere Pues va a pasar Si Dios Quiere Lo que quiera Dios O sabes O no sabes O tiene la convicción O no la tienes Que dice Dios En su palabra Cuál es Su voluntad Lo que Él quiera Lo que Él quiera Si acaba De decirte Que te pongas De acuerdo Con Él Para que Algo suceda En la tierra En tu casa En tu sociedad Comunidad Iglesia Porque Dios Se deleita En responderle A las oraciones Que se alinean A su voluntad Pero como sabemos Cuál es la voluntad De Dios La forma Más confiable De saberlo Es leyendo Su palabra Y al buscar A Dios A través De la lectura De la Biblia Y la oración Llegamos a conocer Su corazón Y obtenemos Sabiduría Y perspectiva Espiritual Esto Nos da Una mayor Comprensión De cómo Orar De acuerdo Con su voluntad Y una mayor Posibilidad De las nuestras Oraciones Sean contestadas En pocas palabras Dios responde A cada oración Que se alinea A su voluntad Dijimos Al principio Que Abraham No llegó A matar A su hijo Pero descubro En la palabra Que cuando estaba Abajo En el valle Le creyó A Dios En el valle Y le dijo A los siervos Que andaban Con él Quédense aquí Que yo Y el muchacho Vamos al monte A sacrificar Y regresaremos A ustedes ¿Por qué Él pudo decir eso Cuando él sabía Que la intrusión Que Dios Le dio Era matar Al niño Porque él Conocía El corazón De Dios Y cuando tú Conocía El corazón De Dios Te atreves A decir Cosas Que la gente Te va a llamar Loco Yo creo Por un edificio En el nombre De Jesús En el tiempo Que me queda Vamos a Lucas 18 No hay prisa Porque esto es serie No es serio Nada más Es serio En Lucas 18 En Lucas 18 Encontramos la palabra La parábola De la viuda Y el juez Injusto El que trajo Esta enseñanza Fue Jesús Y dice así En Lucas 18 Verso 1 al 8 Y les refirió Jesús Una parábola Para enseñarles Que ellos Debían orar En todo tiempo Y no desfallecer ¿Cuál era el motivo Detrás de Jesús Traer esta enseñanza? Traer esta historia Esta parábola Para enseñarles Que debían de orar En todo tiempo Y no desfallecer Verso 2 dice Diciendo Había en cierta ciudad Un juez Que ni temía a Dios Ni respetaba A hombre alguno Parece algunos Del día de hoy ¿Verdad? Y había en aquella ciudad Una viuda La cual venía A él Constantemente ¿Cómo venía? ¿Cómo venía? Constantemente Diciendo Hazme justicia De mis adversarios Verso 4 Jesús es el que está enseñando Por algún tiempo Él no quiso No quiso Pero después Dijo para sí Aunque ni temo a Dios Ni respeto A hombre alguno Sin embargo Porque esta viuda Me molesta Le haré justicia No sea que por venir Continuamente Me agote La paciencia Este hombre ya estaba Harto O harto No sé cómo se dice Harto ¿Verdad? Harto Harto Como quiera que sea Estaba hartado En el verso 6 Jesús dice Y el Señor Y el Señor dijo Escucha Lo que dijo El juez injusto ¿Oíste lo que dijo El juez injusto? Le haré justicia Porque me sigue Molestando Jesús dice Pero no oíste Lo que dijo El juez Injusto Que haré justicia Porque me sigue Molestando Verso 7 Y no hará Dios Justicia A sus escogidos Diga conmigo Ese soy yo Que claman a Él Día y noche Se tardará Mucho en responderles Os digo Que pronto Les hará Justicia Jesús es el que está hablando No obstante Cuando el Hijo del Hombre Venga Ya hará fe O ese tipo de fe En la tierra Jesús no dio Esta parábola Para decir Que Dios es como No está comparándolo Al juez No está diciendo Dios es como Ese juez injusto No, no, no Si no le estaba Señalando la diferencia Que había entre ellos A Dios Le encanta Responder A nuestras oraciones E incluso Nos ayuda Cuando oramos Dios está de su lado Cuando oras No en tu contra Él no está en tu contra Como el juez Injusto Estaba en contra De la viuda Jesús no dijo Que los hombres Tienen que perseverar En la oración Porque Dios es recio Al contestar No Sino porque Él no lo es Él no es recio Esa debe entonces De ser nuestra motivación Para orar Mi Dios No es como Ese juez injusto Por tanto Por tanto Voy a orar A él Voy a clamar A él Voy a permanecer Clamando La mujer Nos dejó De pedir A orar Aun cuando Tenía ella Conocimiento De que ese juez Era injusto Cuanto más Nosotros Sabiendo Que a nuestro Dios Al que le pedimos Es un Dios Justo Y es un Dios Bueno A veces nos parece Que Dios es recio Al contestar Nuestras oraciones Sin embargo Los retrasos En oración No son necesariamente Para cambiar a Dios Sino para cambiarnos A nosotros No sabes que a veces Dios no contesta Porque te está tratando Te está probando Te está moldeando Nos está cambiando También sabe Lo que nos conviene Y lo que no nos Conviene También Él solamente Está comprometido Con responder A las oraciones Que están en su voluntad Solamente ellas La persistencia En oración Trae un elemento Transformador A nuestras vidas Construyendo en nosotros El carácter De Dios mismo Porque es intimidad Es oración Es búsqueda Es confianza ¿Cuántos pueden Testificar Que quizás Usted clamó A Dios por algo Y no vino En el momento Que usted quería Se tardó Pero porque se tardó Tu fe Aumentó Tu fe Maduró Es una manera En que Dios Construye en nosotros Dijo el predicador Spurgeon Demasiadas oraciones Son como un niño Que toca la puerta Y corre Toca Y se va Antes de pedir O sea Antes de que se le pueda Abrir la puerta ¿Cuántas veces Nuestras oraciones son Tu 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 Ay Y la puerta Hace Adiós ¿Dónde está? Parece que no lo quería tanto Sin embargo Los niños pidiendo Tricotrí Esperan que le den Los dulces Señor que prenda Y tú no puedes Tocar la puerta De Dios Y esperar Que Él Te responda Dale gloria Al Rey De gloria Es una manera En que Dios Construye en nosotros Un corazón Que se preocupa Por las mismas Cosas Que Él Se preocupa Estoy terminando Pero nuestro juez Es un juez justo Y maravilloso Venimos a un juez De carácter bueno Y perfecto Venimos a un juez Que ama cuidar A sus hijos Venimos a un juez Que es amable Lleno de gracia Venimos a un juez Que nos conoce Venimos a ante este juez Que es un defensor Un amigo Que recorra Que rogará A favor de nosotros Ante Él Venimos a un juez Con promesas De animarnos Venimos a un juez Con el derecho De acceso constante Con un juez Que tiene un interés Personal en nuestro caso Porque si yo estoy orando Conforme a su voluntad Dios tiene un interés Que se cumpla Hebreos 4.14 dice Teniendo pues Un gran sumo sacerdote Hablando de Jesús Que se trascendió Los cielos Jesús el Hijo de Dios Retengamos nuestra fe Porque no tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse De nuestras flaquezas Sino uno que ha sido Tentado en todo Como nosotros Pero sin pecado Por tanto Por tanto Acerquémos Acerquémosnos Con confianza Al trono De la gracia Para que recibamos Misericordia Y hallemos gracia Para la ayuda Oportuna Puestos de pies La oración La oración Y la Biblia Y la Biblia dice Que Dios no está Comprometido Con esa oración Pero sin embargo La oración Debe de ser Oración con propósito Debe estar impulsada Por un propósito Motivada por el conocimiento De los caminos Y las intenciones De nuestro Dios Si le pedimos A Dios Cosas que son Contrarias A nuestro propósito Sabes que nos va a pasar Nos vamos a frustrar Nos vamos a frustrar Si pedimos cosas Que no están Alineadas Al propósito De Dios En tu vida Te vas a frustrar Y vamos a acusar A Dios De que no contesta Oraciones La seguridad De Jesús En oraciones Se basa en conocer Y hacer la voluntad De Dios Siempre ore Para que se haga La voluntad de Dios Y luego trabaje Para cumplirla Me acuerdo cuando Dios ha contestado Muchas oraciones Pero por lo menos Los dejo con esta Cuando me convertí A los trece Y Cuando miraba Al derredor Como yo siempre Les he dicho aquí Y no había nadie De mi familia En la iglesia Conmigo Cinco hermanos Mis padres Nunca me acompañaron A la iglesia Sin embargo Yo iba Semana tras semana A la iglesia Porque el Espíritu Santo Me llamaba Fue Dios Eso lo hace Dios Esa es mi historia Pero inmediatamente Comencé A orar Y en esa Oración de semilla De mostaza Sin mucho conocimiento Me atreví a decirle A Dios Señor Yo quiero una familia Cristiana Yo quiero Una familia Que me acompañe A la iglesia Porque les confieso Cuando yo miraba Al derredor Y no veía Nadie de mi familia Y yo era el único En la iglesia Yo lo sufría Internamente Cuando yo veía Que se acababa El servicio Los jóvenes Corrían a sus padres Cuando yo veía Todas estas actividades De las cuales Yo siempre estaba Solo Comencé a orar Comencé a pedirle En mi lugar Secreto Que era en Nueva York El basement De mi casa Y cuando me metía En ese basement Oscuro Que no había Ni luz Allí yo le dije A Dios Señor Dame Una familia Que te sirva Y me acompañe A la iglesia Tenía 13 años Quiero decirle Que Dios es fiel Que cumpliendo Los 20 años Me casé Con Ginny Nos casamos Y que conste Cuando estaba pendiente A ella Le dije Estoy orando Por ti Y ayunando Bien espiritual Tú sabes Un poquito carnal También Pero bien espiritual Le dije Pero se lo dije Ella está ahí Testigo Le dije a la joven Quiero que sepas Que estoy orando Y ayunando Por ti Que atrevido ¿Verdad? Y claro Ella Ella es Jeannie From the block New York Ella dijo Sigue orando Se dio mucha importancia Tú sabes Pero yo le soy sincero Yo no dejé de orar Yo verdaderamente Estaba orando Por esa joven De verdad Yo estaba Señor Desde los 13 años Te estoy pidiendo Una familia Ya yo tenía Tres años En el ejército Yo entré a los 17 Señor Yo necesito Una familia Y a finales De los 19 Cumpliendo los 20 Nos casamos Y hoy Y a través De toda la vida Son 40 años Que tenemos casados Pero desde ese momento Hasta el día De hoy Hasta el día De hoy Mi esposa Viene a la iglesia Conmigo Mis hijos Están ahí Sentados conmigo En el servicio Son ministros Todos mis 6 nietos Vienen a la iglesia También Yo Yo no te estoy diciendo Que van a otra iglesia Te estoy diciendo Que cuando miro así Los veo a todos Esa oración De ese niño De ese joven Que creyó a Dios Señor Según tu propósito Señor Tú tienes planes Conmigo Tú tienes propósitos Conmigo Pero yo te hago Una petición Señor Conforme a tu voluntad Porque Dios vio Que el unirnos A nosotros Era conforme A su voluntad Cumplió esa oración Y cada vez Que yo vengo a la iglesia Y cada vez Que yo miro a la derecha Y los veo sentados ahí Ellos no saben Lo que me está pasando Por dentro Me estoy acordando Me estoy recordando De la oración De un joven De un niño Que le creó a Dios Trascendió la oración Tiempo y espacio Trascendió Y están ahí Que Dios no hará por ti Seguimos la semana que viene ¿Alguien recibió algo hoy? Cuando entiendas que Es oración Como es la oración Y como Dios quiere usarla Como su punto de acuerdo Para influir en la tierra ¿Sabe lo que va a suceder? Vas a querer orar Orar porque entiendes Cuanto necesitas a Dios Y como Él también Te necesita a ti El Padre está buscando Gente en la tierra Para orar Para estar de acuerdo Con su voluntad Para que sus planes Se manifiesten En el ámbito terrenal Y por último Mateo 6.10 Jesús dijo Venga a tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Esa fue la oración Esa fue la oración De Jesús Entonces lo que te dije Es verdad Que Dios quiere Que algo suceda En el ámbito De tu familia En el ámbito De tu sociedad En el ámbito De tu iglesia Cuando nos ponemos De acuerdo a su voluntad Y pedimos Que su reino Se manifieste Y Jesús dijo Que se haga en la tierra Como en el cielo Oremos Padre gracias Gracias por tu palabra Gracias por hablarnos hoy No solo hablarnos Confrontarnos Lo digo por mi A orar Como nunca antes Quizás para algunos Es volver A los principios A lo más importante A orar conforme Tu voluntad Tú quieres hacer algo Y estás esperando Que alguien se pare En la brecha A favor de ¿Dónde están Los que se pararán En la brecha A favor de Lo creemos hoy Señor Gracias por esta palabra Ayúdanos el resto Del tiempo Que vamos a estar En esta serie De hablar tu verdad Tu palabra es la verdad Transforma nuestros corazones Nuestras mentes Y ayúdanos Espíritu Santo A orar En el nombre de Jesús Todos dicen Dale un aplauso A Cristo Creo que una de las oraciones Más importantes En la Biblia Es cuando oramos Y le pedimos Perdón a Dios Por nuestros pecados Esas son oraciones Conforme a su voluntad Porque Él Es el Salvador Y Él desea salvarnos Por tanto Él vino a este mundo A salvar lo que se había perdido Y a deshacer Las obras Del diablo Hay que preguntar Si eso es tu voluntad Sabemos que es su voluntad Porque está en la palabra De Dios Y su palabra Es la verdad Y según su palabra Oramos Según su palabra Pedimos Según su palabra Nos acercamos Ante el trono De la gracia Donde encontramos El oportuno socorro Como leímos Dios te invita Que te acerques A Él En el día de hoy Al inclinar tu rostro Si nunca le has entregado Tu corazón Que Jesús Nunca lo has confesado Esa oración Tan importante De decir Señor Te hago mi Salvador Dios no hace nada Que tú no inicies En el sentido De arrepentimiento Primero Aunque Él fue el Que tomó la iniciativa De buscarte Y de amarte Y de salvarte Pero nosotros Respondemos A la iniciativa De Dios En este día Dios espera Que tú le digas Señor Te entrego Mi vida Y mi corazón Si nunca lo has hecho No te presento Una religión La religión No salva a nadie Pero una relación Basada en el amor De Dios Él te amó Primero Cambiará tu vida Para siempre Y entonces Tus oraciones Van a cobrar vida Porque uno De los elementos De la oración Es que tenemos Que tener relación Y eso lo vamos A ver a través De la palabra Tenemos que tener Relación Con Dios Así que yo te invito Si no lo has hecho O quizá te apartaste Y hoy quieres Reconciliar Te quieres volver A Dios Yo te invito Que en este momento Ahí mismo donde estás Levantes tu mano Y diga Pastor Yo recibo A Jesucristo En el día de hoy Dios te bendiga Joven ¿Quién más dice Yo recibo A Jesucristo En el día de hoy O quizá te apartaste Alors A Jesucristo